Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país, que como siempre están en sintonía con la Z-101 y con el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Antes de pasar con los comentarios que tenemos para esta parte del programa, por supuesto yo quiero saludar a don Álvaro Arbelo Hijo, quien esperamos su pronta reintegración al programa. Ya sé que en los próximos días estará con sus comentarios orientando a todo el país, siempre con esos temas muchas veces de carácter histórico y la gran mayoría de las veces también temas de importante actualidad. O sea que yo, sé que don Álvaro en los próximos días ya estará en el programa con nosotros, con sus acostumbrados comentarios. Saludar a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y a todo ese magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana. El gobierno de la mañana, sin duda alguna, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Quiero referirme primero al día de hoy, José Luis, hoy es día de los Reyes Magos, la epifanía de los Reyes Magos, jueves 6 de enero. Es una fecha que cuando tanto tú como yo éramos niños, esperábamos con ansias. Todos los niños esperaban el día 6 de enero para recibir los regalos que le dejaban los Reyes Magos. Y recuerdo todo ese ritual que se hacía desde la noche anterior. Que incluía Nayib, que incluía Nayib en la versión dominicana, la versión nuestra. Así como en Estados Unidos a Santa Claus les dejaban unas galletas, leche y unos, creo que hierba para los renos. En la tradición nuestra incluía un cigarro, o varios si se podía, mentas. Y en algunos casos, en algunos casos, también algunos dejaban algo supuestamente para los camellos de los Reyes Magos. Yo puedo decirte Nayib, lo he dicho otras veces, los sureños, nosotros los de la región sur profunda, no sé si es así en el resto del país. Ignoro, no creo que quizá aquí en Santo Domingo por el tema de tener un poquito más el cable, más cercanía con la cultura anglosajona. Nosotros el día especial era el de Reyes, no el 25. Nosotros no veíamos juguete el 25, nosotros veíamos juguete el día 6. Así es. Así es. De hecho, el día antes, nosotros le guardábamos un poquito de hierba para los camellos. Como tú señalas. Lo del cigarro a mí siempre me maravilló. ¿Quién era que fumaba de los tres Reyes Magos? Exacto, habría que verlo. Se guardaba un cigarrillo, dos cigarrillos, unas mentas, agua para los camellos, muchas veces una bebida gaseosa, también un refresco, se le dejaba ahí a los Reyes. Y bueno, uno se acostaba temprano, esperando que ellos pasaran en la madrugada, se bebieran el refresco, se fumaran el cigarrillo, se comieran las mentas, los camellos bebieran el agua y se comieran la hierba, pero te dejaran los regalos. En muchos hogares eso ocurría. Le dejaban los regalos. Pero lamentablemente, tú sabes, José Luis, en muchos hogares dominicanos, lamentablemente no se completaba la tradición. O sea, los niños llegaban el día seis, se levantaban, y lamentablemente, algo muy penoso, muchos no encontraban los regalos que estaban esperando de los Reyes Magos. Yo espero que a todos ustedes, en el día de hoy, cuando se levantaron y empezaron a buscar en todos los rincones de sus casas, hayan encontrado el regalo que le pidieron a los Reyes Magos para este día del año 6 de enero del año 2022. La verdad es que la tradición, a través de los años, se ha visto afectada. Sobre todo, a partir de la aprobación de la ley 139-97, que es una ley que mueve el feriado de algunos días, de los que se celebran o conmemoran en la República Dominicana. Y precisamente, el 6 de enero es uno de esos días. Por ejemplo, el 6 de enero, regularmente, en aquella época, era un día no laborable. No importa el día de la semana en que cayera. El 6 de enero no se trabajaba. Ese era el día de buscar los Reyes, de jugar, de compartir, de salir donde los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, para compartir los regalos que los Reyes nos habían dejado en cada uno de esos hogares. Hoy en día es diferente. Hoy vemos que el 6 de enero se elabora y el feriado, por esta ley, repito, 139-97, fue movido para el próximo lunes. Es decir, será el próximo lunes cuando no se elaborará en conmemoración a la epifanía de los Reyes Magos. Y eso ha creado con el tiempo una cierta confusión y hasta cierto punto una distorsión de esta importante celebración de la Iglesia Católica. Así que yo le deseo a todos ustedes un feliz Día de los Reyes Magos, hoy 6 de enero del año 2022. Por otro lado, señores, el Ministerio de Educación dio a conocer ayer un breve comunicado en el cual plantea lo siguiente. Dicen que ellos están haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y con el Gabinete Social, pero que además mantienen una consulta permanente evaluando los diferentes actores educativos con relación al tema de la pandemia del COVID-19. Están observando la positividad, entre otros aspectos que son también muy importantes, pero consultando actores educativos y relacionados con el tema para en un momento determinado adoptar una decisión que sea la más conveniente para la educación en la República Dominicana. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque... Hay voces autorizadas, como el caso del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, profesor Eduardo Hidalgo, que ha estado pidiendo la posposición del reinicio del año escolar 2021-2022. ¿Y por qué lo ha estado solicitando el profesor Hidalgo? ¿Por qué a él le da la gana? ¿Por qué le sale de allá? No, 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 nada de eso. Él lo está haciendo precisamente por la gran cantidad de casos de COVID que están surgiendo todos los días en nuestro país. Por ejemplo, en el día de ayer, el boletín 657, tuvo una cantidad de casos nuevos de 5.201. Cuando tú lo sumas a los 8.582 de los tres días anteriores, te da un total de 13.783 casos nuevos en apenas cuatro días. Oigan bien, 13.783 casos nuevos en apenas cuatro días. Es decir, que estamos en un pico de esta pandemia de COVID-19, donde las propias autoridades de salud han dicho que predomina la variante Omicron. La variante Omicron es la que está predominando en este momento en la República Dominicana. Y todos sabemos la capacidad de contagio que tiene esta variante, que es de unas 70 veces mayor que todas las variantes del COVID-19 que hemos visto a través de estos casi dos años de pandemia. Entonces, yo creo que las autoridades educativas, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud, podrían desde ya posponer por una semana el reinicio del año escolar 2021-2022. Porque no es verdad que las condiciones de pandemia y de contagio que tenemos en este momento van a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, para llevar cierta tranquilidad a la comunidad educativa nacional, las autoridades del Ministerio de Educación, conjuntamente con el Gabinete de Salud, podrían anunciarle al país que se pospondría por una semana más el reinicio del año escolar. Que nada tiene que ver con volver a la virtualidad. Eso está cerrado. Ese caso está cerrado, por lo menos en este momento. O sea, lo que tenemos ahora que manejar la situación de este pico de contagio que tenemos en la República Dominicana, esperar que empiece a descender para entonces poder acudir de manera presencial a las aulas en la República Dominicana. Ayer, en otra parte del programa, nosotros poníamos un ejemplo que yo creo que es bastante claro y bastante fácil de entender. Si usted, por ejemplo, José Luis Mendoza, que le gusta mucho las playas y que ha estado haciendo turismo interno durante estos días, estuvo en Asua, en Caubita, estuvo en Bahía de las Águilas y ha estado en otras hermosas playas de la República Dominicana. Si José Luis va para la playa y está con su familia, su esposa, sus hijos, y están ahí en la orilla de la playa, en el momento que José Luis y su familia van a entrar a la playa, viene una ola gigantesca. Yo le pregunto a ustedes, ¿José Luis se va a meter a la playa con su familia, poniendo la vida de ellos en riesgo, sin saber las consecuencias que puede acarrear esa gigantesca ola que está entrando en ese momento a la orilla de la playa? Claro que no, no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer José Luis? Bueno, José Luis y su familia van a esperar que esa ola pase, que esa ola baje, que la marea hasta cierto punto se calme, para entonces poder entrar y disfrutar de ese baño en la playa. Eso es lo lógico y es lo mismo que estamos solicitando en este momento con relación al reinicio del año escolar. Como estamos en una ola, no podemos reiniciar en este momento. Vamos a hacer una posposición de una semana y seguimos evaluando, seguimos midiendo, seguimos consultando a los diferentes actores del sector educativo y también del sector salud, antes de volver a las aulas de manera definitiva para reiniciar este año escolar. Esa es una situación que a nosotros nos preocupa bastante. Pero hay otra también que tiene que ver con el mismo tema de la pandemia y de la variante Omicron. Y es una declaración que ha hecho el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava. Él ha denunciado que a este país se le está chantajeando a la gente al exigirle hacerse una prueba de antígeno positivo para realizarle una prueba PCR que pueda ser cubierta por el seguro médico. O sea, usted tiene primero que pagar $1,750 para hacerse una prueba de antígeno para que luego se le pueda entonces hacer una prueba PCR la cual pueda ser cubierta por el seguro. Pero dice el doctor que la prueba antigénica no marca positivo para Omicron, marca falso positivo. Y ellos lo saben, es decir, los dueños de los laboratorios saben que eso es de esa manera que ocurre. Sin embargo, aún así, la siguen cobrando para poder hacerle la prueba PCR a los ciudadanos que acuden a los diferentes laboratorios clínicos del país. Por eso creo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social debe emitir una resolución en la cual cubra de manera total las pruebas PCR de COVID-19 y que se realicen a través de las diferentes administradoras de riesgos de salud. Es decir, usted tiene su seguro médico de una determinada PS y usted va con una indicación de su médico a ese laboratorio clínico con su carnet, con su cédula y esa RS debe cubrirle a usted esa prueba PCR en ese laboratorio clínico. Porque lamentablemente los lugares que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública hasta el momento han resultado insuficientes. Primero, por la gran cantidad de personas que está acudiendo a los mismos. Segundo, los resultados tardan entre dos y tres días para salir. O sea, que de aquí a que usted tiene los resultados, muy probablemente usted ha contagiado a un número importante de personas. Usted no se ha podido aislar porque usted no sabe. Usted dice, bueno, yo me hice la prueba, pero porque estuve en contacto con fulano que dio positivo. Muchas veces usted no tiene ni siquiera síntomas. Pero usted, como un ente responsable, un ciudadano responsable, usted dice, bueno, yo me voy a hacer la prueba porque si yo lo tengo voy a estar contagiando a otras personas. Entonces, yo creo que hay que prestar mucha atención a esa declaración que da el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senén Cava. Porque, señores, están sangrando los bolsillos de los ciudadanos. Una prueba PCR cuesta cuatro mil cien pesos en un laboratorio clínico privado. Y es como decía el doctor Senén Cava, están haciendo su agosto en el mes de enero por la cantidad de personas que están acudiendo a estos laboratorios a realizarse pruebas, repito, ante la insuficiencia de pruebas y de centros del sector público. Pero además de eso, en emitir un resultado de las pruebas PCR que se han estado realizando en cada uno de esos centros. Por eso nuestra posición es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social apruebe una resolución que le dé cobertura total a las pruebas PCR contra el COVID-19 a través de las diferentes administradoras de riesgos de salud de la República Dominicana para así determinar qué cantidad de personas tenemos en el país en este momento afectadas por esa variante llamada Omicron del COVID-19. ¡Suscríbete al canal!